Ha sido aclamado en los más prestigiosos escenarios del mundo como el nuevo tango de Buenos Aires. Llega Daimiel directamente desde Argentina, Astillero Tango, una música excepcionalmente bella, sensual y rabiosa. El próximo viernes 16 de mayo en el Teatro Ayala a las 9 de la noche. No te pierdas el regreso de la violinista daimieleña Alicia Alonso en la actuación de Astillero Tango. No te pierdas el regreso de la violinista daimieleña Alicia Alonso en la actuación de Astillero Tango.